Hola amigos, soy Sergio Ochoa nuevamente desde aquí, desde el Centro Piscicola. El día de hoy vamos a darle seguimiento a la segunda parte del vídeo de Elabora tu tabla de alimentación paso a paso. Este tema es de suma importancia ya que varios amigos suscriptores me han estado escribiendo a mi correo porque mis peces no comen lo que se calcula en la tabla bueno a esto yo lo que les puedo contestar y es muy importante como en un principio les dije en la tabla de alimentación es una base es una base esta fue elaborada en una granja con ciertas características con la mejor tecnología muchas veces bajo invernaderos y recambios excelentes y cuidados excelentes son tablas de alimentación que fueron elaboradas por empresas de mucho prestigio no por lo tanto esa solamente para nosotros son una base porque nuestros nuestros parámetros nuestras condiciones son muy distintas y muchas veces no son las más ideales tenemos que registrar temperaturas tenemos que registrar oxígenos nuestros recambios calidad de agua tenemos que hacer nuestros nuestros nuestras biometrías porque de acuerdo a nuestras condiciones vamos a elaborar nuestra propia tabla de alimentación si vamos a hacer un ejemplo más les puede dejar una tabla sobre los valores requeridos para el consumo de alimentación en porcentaje de acuerdo a las temperaturas y además vamos a compartir las fórmulas que vamos a utilizar entonces adelante amigos los invito a que vean el vídeo a continuación te voy a presentar algunas de las fórmulas que vamos a utilizar uno el porcentaje de mortalidad que se lo calculamos dividiendo el número de peces muertos sobre el número de peces vivos el segundo es la biomasa que la obtenemos multiplicando el peso promedio de tus peces por el número total de peces de tu estanque el tercero es la dosis diaria de alimentación que lo vamos a obtener multiplicando tu biomasa total de tu estanque por el porcentaje de alimentación de las tablas estos dividido entre 100 además el peso promedio de tus peces este lo vamos a obtener si ustedes recuerdan en el vídeo anterior dividiendo el peso total de una muestra de peces entre el número de peces de esa muestra bueno vamos a hacer un ejemplo más con esta hoja de excel que ya conocemos que ya les he presentado si pueden ver está en ceros solamente vamos a colocar la información que nos pide para que nos dé los resultados automáticamente rápidamente iniciamos con la casilla número 2 que es sobre el número de peces vamos a trabajar con la cantidad de peces que yo utilizo en la granja que son dos mil setecientos cuarenta y ocho peces correspondiente a 36 peces por metro cúbico en la tercera casilla que es sobre el peso promedio vamos a poner uno que es el peso promedio de los peces recién sembrados automáticamente me aparece la biomasa de mi estanque dos mil setecientos cuarenta y ocho gramos ahora colocamos el número de porcentaje de alimentación correspondiente a un gramo de acuerdo a la tabla base en este caso vamos a poner 15 que es el valor que nos corresponde para un gramo de tal manera que con nuestra hoja de excel automáticamente nos aparece el alimento diario para peces de un gramo que es de cuatrocientos doce punto dos gramos diarios nuestra tabla nos recomienda ocho raciones por día sin embargo de acuerdo a nuestras observaciones podemos dejar entre 6 a 8 raciones por día de tal manera que en este caso nos correspondería dar 51 punto 52 gramos cada dosis en el segundo ejemplo supongamos que no se nos murió ningún animal pues dejamos el mismo número sin embargo si sabemos que se nos murieron dos o tres peces tenemos que restarlos y colocarlos en la segunda casilla del número de organismos tenemos que hacer biometrías para saber cuánto crecieron nuestros peces y poder colocar el siguiente número que es el peso promedio en este caso en este ejemplo vamos a poner tres que es mis peces mis peces crecieron de un gramo a tres gramos en una semana automáticamente me aparecen ocho mil doscientos cuarenta y cuatro gramos como biomasa y ahora la tabla de porcentajes de alimentación me recomienda colocar diez y automáticamente me aparecen ochocientos veinticuatro punto cuatro gramos de alimento diarios para esos peces ahora en la segunda en la segunda semana y la tabla me sigue recomendando ocho raciones diarias en este caso serían ocho raciones de ciento tres punto cero cinco gramos de alimento hagamos un tercer ejemplo nuevamente si tenemos mortalidad hay que rebajar el número de peces de tu estanque en este caso como es un ejemplo vamos a dejar el mismo número para agilizar después de dos semanas de la siembra los peces nos crecieron cinco gramos de acuerdo a las biometrías colocamos el número cinco y automáticamente nos aparece una biomasa en nuestro estanque trece mil setecientos cuarenta gramos y nuevamente en la casilla del porcentaje de alimentación en este caso para animales de cinco gramos nos recomienda un ocho por ciento del porcentaje y con nuestra hoja de excel automáticamente nos aparecen mil noventa y nueve punto dos gramos de alimento diarios se recomiendan ocho dosis diarias por lo cual estaríamos dando ciento treinta y siete punto cuatro gramos de alimento bueno ahora nos vamos un poco más rápido ahora en la semana tres vamos a colocar nuevamente dos mil setecientos cuarenta y ocho peces el peso promedio es de siete gramos de acuerdo a las biometrías realizadas automáticamente nos va a dar la biomasa de 19 mil doscientos treinta y seis y ahora el valor de la tabla de alimentación el porcentaje para siete gramos es de 5.8 automáticamente en nuestra hoja de excel nos aparecen mil ciento quince punto 69 gramos gramos de alimento diario nuevamente la tabla nos recomienda ocho dosis diarias cada dosis de ciento treinta y nueve punto cuarenta y seis gramos rápidamente pasamos a la semana cuatro nuevamente con dos mil setecientos cuarenta y ocho peces con un peso promedio de diez gramos automáticamente nos da un valor de biomasa de 27 mil cuatrocientos ochenta gramos ahora el valor de tablas en porcentaje de alimentación nos da 5.7 y automáticamente nos va a aparecer el alimento diario en nuestra hoja de excel que es de 1566 puntos 36 gramos con ocho raciones al día recomendadas por la tabla lo que nos daría ocho dosis de 195 puntos 79 gramos diarios de alimento pasamos a la semana 5 nuevamente número de peces dos mil setecientos cuarenta y ocho pero ahora en la semana 5 con un peso de 13 gramos automáticamente nos sale 35 mil setecientos veinticuatro gramos en biomasa y ahora nuestra tabla de alimentación nos dice que tenemos que dar un porcentaje de 5.5 colocamos ahora nos va a dar un valor de alimento diario de mil novecientos sesenta y cuatro punto ochenta y dos gramos estas divididas en ocho raciones por lo tanto tendremos que dar ocho raciones de doscientos cuarenta y cinco puntos 60 gramos ahora nos vamos a la semana 6 colocamos el número dos mil setecientos cuarenta y ocho peces como les dije en un principio si tienen mortalidad este número lo tienen que ir bajando restándole los números de animales muertos por semana ahora en la semana 6 tenemos 17 gramos de peso promedio que corresponde a una biomasa de 46 mil setecientos 16 gramos la tabla de alimentación ahora nos recomienda 5.1 de porcentaje lo que corresponde a un alimento diario de dos mil trescientos ochenta y tres gramos de alimento dividido en ocho raciones que corresponde a dar ocho raciones de 297.81 gramos y bueno amigos en general esta sería nuestra tabla de ajustes de alimentación de nuestra hoja de excel tendríamos que hacer el procedimiento estos ejemplos durante los seis siete meses que dura el ciclo de desarrollo de nuestros animales con esto vamos a poder nosotros elaborar nuestra tabla de alimentación que quiere decir que para ese número de animales ya no tendríamos que hacer el cálculo porque ya lo tenemos ajustado para nuestra granja y ésta se genera automáticamente en nuestra hoja de excel cuando vamos colocando la información requerida por nuestra tabla les puedo compartir compartir esta tabla en la cual podemos ver por ejemplo si nuestros animales están en un lugar con menos del 15 grados centígrados esos animales prácticamente van a comer el 0 por ciento de lo que tú calculaste o si acaso van a comer el 10 por ciento es decir una un alimento por día y ya en las tardes cuando la temperatura está entre 16 a 19 grados nuestros animales van a comer aproximadamente un 40 por ciento del alimento calculado sí cuando esta temperatura se incrementa de 20 a 25 grados nuestros animales van a comer un poquito menos de lo calculado es decir aproximadamente un 80 por ciento del alimento que calculamos con nuestra tabla solamente cuando tenemos una temperatura de 26 grados centígrados hasta 30 grados centígrados nuestros animales van a comer el 100 por ciento del alimento calculado en tabla o incluso más y esos ajustes nos toca a nosotros tomarlos en cuenta registrarlos en bitácora y poder conocer cuál es nuestra condiciones de nuestra granja en cuanto a la utilización de nuestras tablas de alimentación les voy a pasar esta tabla a todos aquellos amigos que ya les mandé que me han solicitado la tabla de ajuste de alimentación les puedo enviar esta tabla para que la pongan junto a la que ya les les envié como una referencia y bueno amigos así es como terminamos sobre este tema ya hemos hecho alrededor de tres ejemplos y espero que les sirva aún así si hay alguna duda con gusto trataré de responder si es que tengo yo la respuesta que si no pues investigamos y preguntamos sólo me resta amigos despedirme desde aquí desde el panacatlán jalisco méxico y hasta pronto